Dice Minerva, I was near a minute, did I need a minute, ok. ¿Alguien más, chicos? Por ahí nos dicen, I was near a minute, I needed a minute, dice Yadira. Giselle dice, did I need a minute, ok, Giselle. Good. I needed a minute. Muy bien, chicos. No sé ahora por qué andan todos escribiendo. I don't know why, pero en fin. Es que no, por ejemplo, hay unos verbos que están en pasado. Y yo, por ejemplo, yo no los manejo, teacher, entonces como que es mejor escrito. Ah, ok, Giselle. Yes. A lo mejor hablas de la pronunciación, de cómo los lees. Exacto. Yes, y de hecho, pues es un tema importante eso de los verbos en paz. Yes, Giselle, you're right. Muy bien, chicos, vamos a ver ahí sus opciones que me dieron, fíjense. Por ahí vi un I was near a minute, ok. I was near a minute. Vamos a, también por ahí dice, did I need, did I need a minute. Y por ahí vi que dos personas pusieron I needed a minute. Es pasado, efectivamente. Ok, chicos. No sé si se los he dicho, pero esto. Algo que sí les he dicho es que la estructura, ¿verdad? Sujeto, verbo y complemento. Y no sé si les he dicho que en el pasado simple y en el simple present y en el past simple, o en el simple past. De hecho, esta estructura es la original de, bueno, es exactamente la misma para el simple present y el simple past. Porque es la base. Y aparte de los continuos y de los perfectos, ya va a entrar algo aquí. Pero en el pasado simple y en el presente simple es exactamente esta estructura, chicos. Es exactamente. Por eso siempre les había dicho, de aquí parten todos los demás tiempos. Es decir, todos van a estar también igual con lo mismo. Solamente que ya ellos van a llevar un auxiliar. Porque la forma en que necesitan los verbos no tiene sentido por sí sola. Pero el pasado simple y el presente simple no necesitan ni auxiliar en la afirmación. Solamente lo necesitan a la hora de negar, como siempre les he dicho, a la hora de negar y preguntar. Todos van a requerir auxiliar. Pues, entonces, fíjense. Si aquí necesito el verbo, chicos, esa es la estructura del simple past. Y a veces hasta sin estructura lo podemos armar, chicos. Pues, como les decía, solamente cómo suena el verbo. ¿Quién es mi sujeto? Yo, ¿verdad? Porque estoy diciendo que necesitaba un minuto. Entonces, yo era el de que estoy hablando. ¿Cuál es mi verbo? En la oración. Necesitaba un minuto. ¿Cuál es la acción? Necesitar. 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 Ajá. Solamente que si lo pongo así, chicos, pues va a estar en forma base o va a estar en presente, ¿verdad? Y le digo en presente porque a veces, acuérdense que depende para la tercera persona singular, se le agrega ese. Que no es el caso. Entonces, está en presente o en forma base, podría decir. Presente. Entonces, aquí dice necesito. ¿Verdad? Necesito. Pero yo quiero decir que necesitaba. Entonces, obviamente, necesito poner el verbo en paz. Esa es la estructura del pasado, en la afirmación. Necesito decir que necesitaba. Es decir, ahorita no necesito. Ya no. En el pasado. Necesitaba. Y hay forma de los verbos en pasado, ¿verdad? Porque les digo, este es, ahí es el pasado de, les he dicho, es el pasado de comer, es el pasado de ir, de sí. Y entonces, sí hay una forma del pasado. Pues, sabemos que dentro del pasado hay verbos regulares e irregulares. Y ahora sí estoy escribiendo, chicos, y no se los estoy presentando. Wait. Espérenme, espérenme. Wait, wait, wait. Wait, eh. Es que esto se pone bien en el... Proceses... Adverbs... 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 Ok, entonces, fíjense, chicos. Le estaba diciendo, ya se fue, ¿verdad? Ahora sí lo que escribo. Yes, teacher. Ok, entonces, fíjense. Aquí ya le estaba yo poniendo desde hace ratito, pero no veían ustedes. Entonces, ya tengo mi verbo en pasado, porque necesito decir que necesitaba. Y pues, ya nada más pongo a minute. Entonces, sabiendo esto, sé que esta es la correcta, bueno, no sé por qué no le puse D, pero lo habían puesto ahí en el chat. I need it a minute. Por lo tanto, estas están incorrectas, por lo tanto, estas están incorrectas, pero vamos a ver por qué están incorrectas. Porque les digo, chicos, yo no nada más les digo las estructuras nada más por andarlos vacilando. Hay personas que no les gustan las estructuras, que dicen, no, a mí no me sirve. Yo, es mejor sin estructuras, pero hay personas que les ayudan mucho las estructuras. Entonces, cuando ustedes tengan duda, vayan a las estructuras. Ellas no les van a dejar mentir. Fíjense aquí, este es mi sujeto, ¿verdad? Hace rato dijimos, ah, el sujeto. Este es mi sujeto, vamos bien. En esta. ¿Pero acá tengo sujeto? No. No, ¿verdad? ¿Qué es ese DIT? Puede ser un verbo, que a lo mejor la persona se equivocó y puso primero el verbo, y después quiso poner el sujeto, pero en realidad yo siento que más lo, yo siento que puso el DIT porque dicen, ah, pues es que en pasado siempre hablo que dicen que DIT es el auxiliar del pasado. Sí, pero el auxiliar para negar y para preguntar, porque el simple past no necesita auxiliar en la afirmación. Como les dije, el pasado simple y el presente simple que ya vimos, bueno, aquí no lo hemos visto, sí. Con los, no, también no lo vemos directo ya con el resto de los verbos. Pero estos dos tiempos, como sí existe una forma del verbo, chicos, como sí existe una forma de presente y de pasado, por eso es que la estructura es así. Porque aquí nada más pongo el verbo en presente y ya está. Ya está mi oración, tiene sentido. Fíjense. She needs... En presente, para tercera persona singular. She needs a minute. Ahí lo puse en presente. Por eso esta oración va a decir, ella necesita un minuto, ¿verdad? O necesita un minuto simplemente. Necesito un minuto. Pero si quiero decir que necesitaba un minuto, pues simplemente cambio el verbo a pasado. Entonces ya mi estructura se le habla del simple past, pero es la misma. Es el sujeto, el verbo y el complemento, simplemente que ahora el verbo, pues es en past. Porque sí hay forma del verbo en pasado, chicos. Entonces, por eso, como hay forma del verbo en pasado, estos tiempos, el simple, el presente simple, el pasado simple, van así directos. Sujeto, verbo y complemento. Entonces, el pasado de need es needed, ¿verdad? Needed. Entonces, ella necesitaba un minuto. She needed a minute. Entonces, la persona aquí a lo mejor tomó el need porque dijo, ah, pues el need me han dicho que es del pasado. Sí, pero para negar o para preguntar. Entonces, como ella puso aquí el need, la persona puso el need, lo está tomando como auxiliar. Porque en el pasado, para preguntar necesitamos el auxiliar y el auxiliar es el need. Entonces, lo tiene el need. Luego, el sujeto. Y el need, y ya nada más le faltó la, esta es una estructura de pregunta, pero aquí está preguntando si necesita un minuto. ¿Necesita un minuto? Y le faltó la question, va a ver esa estructura de pregunta. Entonces, esta ya sabemos que está incorrecta. Y pues acá, ¿dónde está el error, chicos? En esta que teníamos aquí al principio. ¿Cuál era el error? Si lo analizan. ¿Algo más? El was, ¿verdad? Y el verbo también. El was solo se utiliza con el verbo to be, ¿verdad, Tiche? ¿Cómo que si el was se utiliza solamente con el verbo be? Sí, o sea, es para... ¿Se utiliza solo con el verbo be o no? El was es pasado del be. Yes, Gisela, eso me... Es que por eso me confundí. ¿Cómo que si el was se utiliza con el verbo be? Pues es que el was es el mismo verbo be, pero en pasado. Haz de cuenta, mira, Gisela, que si tú dices, estoy feliz, pues vas a decir, I am happy. Pero si tú ya no estás feliz, o sea, si estás diciendo que en la mañana estabas feliz, pues no puedes decir, I am happy in the morning. Tienes que decir, estaba feliz en la mañana. Entonces tienes que cambiar el verbo be a pasado. Haz de cuenta que es lo mismo que los otros verbos, chicos. Les he dicho que el verbo be es, al final de cuentas, como otro verbo. Solamente que tiene esta característica de ser auxiliar. Cuando él es el verbo principal, él puede negarse a sí mismo, puede ponerse en la posición de la auxiliar sin necesidad de llamar a otros. Como el it, que llama al do cuando necesita que se niegue o cuando necesitamos preguntar, llama al do porque no tiene esa característica que el verb be. Pero al final de cuentas, cuando tenemos el it en presente, y si yo quiero decir que comí, pues voy a poner el verbo en pasado, ¿verdad? Pues al final de cuentas es lo mismo con el verb be. El verb be es un verbo que está en presente así, en esta forma, am. Y si quiero decir que estaba feliz, pues no voy a poner am. Tengo que poner el pasado, que sería was. I was happy. Y aquí dice, estaba feliz. No sé si, por eso me confundí, Giselle, porque sé como que el verb be si lo utilizo con el, si el was lo utilizo con el verb be. Sí, porque pues el was es el verb be, pero en pasado. Sí, estoy clara, Ticha. Ah, ok. Muy bien, entonces, aquí obviamente, chicos, el error es el verb be. ¿Por qué? Pues porque es un verbo. Y si yo aquí digo, lo leo, miren, sujeto, verbo, otro verbo, y un complemento. Nada más que aquí lo tengo en presente el verbo, y aquí lo tengo en pasado al verbo. Entonces, no puedo tener, en las oraciones, chicos, no puedo tener dos verbos en el mismo tiempo, es decir, dos verbos en presente, o no puedo tener un verbo en presente y uno en pasado, porque chocarían. Puedo tener un verb be, pero cuando el verbo está en ing, o cuando el verbo está en participio. Solamente de esas maneras, chicos, en pasado participio. Ahí sí puedo tener al verbo be con otro verbo, alada. Fíjense, no es lo mismo decir, I was it. Si yo digo, I was it, chicos, como yo tengo el verbo, el verbo be en pasado, y tengo al verbo en presente, digo, al verbo en presente, a mi verbo principal, entonces chocan. Y aquí dice, yo estaba como, yo estaba como, entonces chocan. Sí podemos tener al verbo be con otro verbo, pero les digo, ya sea que el verbo principal esté con ing, para que diga, ah, estaba, y como el verbo suena comiendo, pues ahora sí no hay problema. Estaba comiendo, ah, ya no chocan. Como decía hace ratito, estaba como. Entonces, ahí ya no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, estaba comiendo. O, si mi verbo está en pasado participio. Si yo tengo mi verbo en presente participio, que es con el ing, este es un past continuous. Este tiempo es un past continuous. Los continuos, les dije desde la otra vez, que los continuos llevan como auxiliar al verbo be. Todos los tiempos continuos llevan al auxiliar como verbo be. Y acuérdense que en los continuos, el verbo siempre va en ing, y el verbo, si está en presente el verbo be, pues es presente continuo. Si está en pasado, es pasado continuo. Si está en futuro el verbo be, es futuro continuo. Entonces, cada que ustedes tengan un verbo be, con un verbo en ing, su tiempo va a ser continuo. Y ya en su momento vamos a llegar a ver qué significa, qué indica cada tiempo continuo. Pero es muy sencillo. Si necesidad de verlos, podrán saber qué dice la oración. Y si ustedes tienen el verbo en pasado participio, con el verbo be, entonces se convierte en passive voice. Sorry. Fíjense. ¿Qué dice aquí, chicos? Ahora, ¿cómo suena este verbo? Hace ratito decía comiendo. Nada más el verbo, comiendo. ¿Ahora qué dice? Comido. Comido. Exacto. Comido. Y, ¿qué va a decir entonces toda mi oración? Había comido. ¿Mandé? ¿Había comido? No. ¿Estaba comiendo? No. Estaba comido. Estaba comido. Es que están tomando el verbo como estaba nada más. Acuérdense que el verbo es ser o estar. ¿Era comido? ¿Cómo? ¿Era comido o fue comido? Aquí dice. Fui comido. ¿Cierto? Fui comido. Exactamente. Fui comido. Y esta es una, esta es una passive voice. Ya una passive voice, chicos, es cuando el sujeto, si ustedes analizan, si ustedes analizan y dicen, ¿cómo que fui comido? Y hasta nos da risa, ¿verdad? Pero en realidad sí se puede hablar así. Fíjense. En la passive voice, nosotros ahorita, y a lo mejor se van a empezar a confundir más y así, pero no me voy a meter ahí. O sea, nosotros normalmente siempre hablamos en active voice, que es cuando el sujeto hace una acción, ¿verdad? Que es el verbo. Y pues acá hay un complemento. Por ejemplo, yo juego fútbol. Yo amo a mi gato. Entonces, en todas esas oraciones el sujeto hace la acción, chicos. Si yo aquí dijera, fíjense, yo como, entonces yo hago una acción de comer. Pero cuando usamos passive voice, el sujeto no hace la acción. Es decir, él no, no come. Más bien, a él se lo comen. Y esa ya depende cómo pongamos el verb y se va a interpretar la passive voice. Entonces, aquí como está en pasado, acuérdense, este lolo se conjuga con el sujeto, chicos. Entonces, aquí puede ser que diga, estuve, o puede decir que fui, ¿verdad? Fui. Y aquí tengo mi verbo en participio. Fui comido por un cocodrilo. A lo mejor en un libro que yo esté, en alguna historia, a lo mejor de fantasía, una persona está recordando y dice, fui comido por un cocodrilo a la edad de 30 años, en sus memorias, ¿no? Entonces, sí se puede hablar así. I was eaten. Pero entonces, todo eso es porque nosotros tenemos que saber en qué, en qué, en qué, qué es lo que nos está diciendo el verbo. Porque dicen, y entonces, ¿por qué aquí sí usted utiliza al verb y, pero por qué a mi compañera le dijo que no iba el verb y? ¿Por qué, chicos? ¿Por qué aquí sí puedo utilizar el verb y digo, ah, este está bien, pero este está mal? ¿Por qué son dos verbos? A ver, si me hablan al mismo tiempo, se chocan sus beautiful voices, guys. So, raise your hand, please. A ver, espérenme, déjenme ver quién la levantó. Ani. ¿Por la conjugación del verbo? Por la conjugación del verbo. A ver, un poquito más específico. Para ver si es lo que estoy pensando que estás diciendo. En la primera, I what's need, estamos hablando de un pasado. Este, en pasado, ay, este, continuo. Y en la de, en la de abajo, el verbo está en este, el verbo está en participio. Ok, ok. Ok, ok. Yes, por ahí andas. Ahí a lo mejor faltó organizar un poquito más la idea, pero yes, la traes. ¿Ya dirá? Porque son tiempos diferentes, el pasado continuo, el cita, el verbo en I and this, y el otro es pasado participio. Ok. Ok. Sí, traen la idea, chicos. Nada más que están confundiendo. Acuérdense que una cosa son los tiempos gramaticales y otras, y otra cosa son las formas de los verbos. Porque las formas de los verbos, hay algunas formas de los verbos que varios tiempos la utilizan. Entonces, no la definen los, el tiempo no lo define la forma del verbo. Pero sí, traen la idea. Lo que quieren, aquí ustedes, chicos, les digo, sabemos que aquí este está bien y este está mal, porque, precisamente, ¿por qué llegamos a todo este, a todo este lugar donde estamos ahorita, en este momento, con este tema, con esta actividad? ¿Por qué llegamos aquí? Porque yo les dije que si ustedes empezaban a identificar cómo sonaban los verbos en cada una de sus formas, no en los tiempos, porque en los tiempos, acuérdense que ya cada, todos los continuos utilizan a este, miren, a esta terminación, todos los continuos. Dice Ani, por mi culpa. Pues sí, Ani, ¿qué te puedo decir? Hicieron un grupo, incluso, ya no te unieron a ti, y ahí hablan cosas de ti, Ani. No me gusta ser chismoso, pero checa eso. Ok, y este, todos los continuos, chicos, tienen esta terminación. Van a necesitar a su verbo, los continuos van a necesitar a su verbo con el ing. Y los perfectos van a necesitar el verbo en otra forma, mientras no está el Ani, dice Giselle. Ah, que Giselle, un día voy a tener una pesadilla con Giselle, van a ver, de tanto. Entonces, chicos, fíjense, llegamos a todo esto, aparte de Ani, obviamente, llegamos a todo esto por que yo les dije, yo creo que ustedes son capaces, creo que tienen ese potencial, para, sin necesidad de nosotros llegar a él, que vamos a llegar a cada uno de estos tiempos, lo vamos a llegar, chicos. Pero yo les dije, les doy el potencial para que ustedes sepan armar tiempos o expresar cualquier cosa sin necesidad de haberlos visto los tiempos. Y yo les dije, todo está en cómo suenan los verbos, en su forma. Por eso les dije, si ustedes ubican ya cómo suenan los verbos en el tiempo, van a poder armar cualquier cosa. Aquí, ¿cómo está el verbo? Estén presente, ¿verdad? Estén presente, chicos. Entonces, ¿cómo suenan los verbos en presente si yo lo conjugo con I? A ver, Minerva. Yo necesito. Necesito, exactamente. Exactamente, así va a decir, necesito. Necesito, o cualquier verbo que yo le ponga jugar, va a decir juego, si le pongo comer, va a decir cómo, si le pongo manejar, va a decir manejo, porque ese es mi sujeto y está en presente. Si yo le cambio el sujeto y digo ahora you, pues no va a decir necesito, ¿verdad? Si no va a decir necesitas. Juegas, juegas, duermes, así suenan los verbos en present. Entonces, ¿qué pasa con los verbos, chicos? Yo siempre les he dicho, los verbos luego se conjugan con el sujeto. Entonces, el once luego se conjuga y dice, ah, estaba, porque está la primera persona y yo, ¿verdad? Entonces, estaba. Pero el verbo lo tengo en presente. Entonces, ¿qué es lo que hace el verbo? Pues se conjuga en presente y va a decir necesito. No, va a decir estaba necesito. Estaba necesito. Entonces, ahí ya les va a arrojar el error. ¿Cómo que estaba necesito? Entonces, aquí hay un error en el necesito. Puedo decir estaba necesitando, ¿verdad? Ah, ahí sí sonaría bien. O estaba jugando. Ah, y también suena bien. Pero entonces, tengo, para que yo logre que un verbo suene así, necesitando, jugando, durmiendo, amando, trabajando, necesito poner el verbo en presente participio. Por eso es que este está mal, porque el verbo que está aquí lo tiene en presente. Y va, y no suena bien si digo estaba necesito. A diferencia que acá si tengo un verbo, si tengo el verbí, fíjense, la misma oración para que quede más claro. Imagínense estas dos, chicos. La misma oración, pero fíjense la diferencia del verbo. Si yo digo aquí, este lolo se conjuga, fíjense. Estaba, y este verbo lo tengo en presente. Entonces voy a decir, estaba como. Estaba como pizza. O no, fíjense. Estaba como cocodrilo. Estaba como cocodrilo. Foro un tiburón. Entonces, este como lo tengo en presente, se va a conjugar. Y va a decir, estaba o fui. Estaba o fui, dependiendo cómo se va a tomar. Estaba, fui. Como por un tiburón. Pues entonces, obviamente, se escucha mal. Pero en la misma oración, todo igual. Pero si yo pongo el verbo en participio, que se escucha como comido, así suenan los verbos en participio, pues va a decir, fui o estaba, ¿verdad? Estaba comido, pues no. Pero sí puede decir, fui comido por un tiburón. Entonces, sí podemos tener perpid con otros verbos, pero chequen bien cómo tienen su verbo. Si no, les va a generar ahí un problema. OK, chicos. Let's continue. Vamos a continuar con la siguiente. With the next. Porque ya se estoy sudando otra vez. Wait. ¿Cuál sería la siguiente? ¿Cuál sería la siguiente? The next one. Who wants to do the next one? Necesitaré un minuto. Who wants to do it? Raise your hand. Ya se ni quieren levantarlo. Pero así con su voz, chicos. Bueno, aquí ya tiene Ricardo y dice, I will need a minute. OK. A ver, ¿quién más? Raise your hand, guys. If you want to do a minute. ¿Again, Arturo? I will need a minute. I will need a minute. OK. ¿Minerva? I will need a minute. Yes. ¿Mi Chema? You will need a minute. Very good. Yes, guys. Esta muestra muy sencilla. Porque necesitaré un minuto. Fíjense. Sujeto, verbo, complemento. Yo, ¿verdad? El verbo sigue necesitar. Amén. Pero, si yo lo dejo así, chicos, pues, estén presente. ¿Right? Entonces, si lo dejo así, va a decir, necesito un minuto. ¿Qué tengo que hacer para que suene necesitaré? Obviamente, en futuro, pues, necesito agregarle ese moral verb que ayuda, exactamente, Ricardo, el auxiliar. Como no hay forma, chicos, y hace rato yo se los decía, en presente y pasado, en presente y pasado, sí hay forma del presente y hay forma del pasado. Pero no hay una forma de los verbos en futuro. Nosotros los tenemos que hacer. Por lo tanto, a partir del futuro, ya va a entrar un auxiliar. Ya sea que entre el will o que entre el going to, o el present y continúes como futuro, pero ya ve, ya será diferente. Entonces, aquí podemos utilizar el will que va a auxiliar al verbo para dejarlo en futuro. Entonces, aquí ya dice, necesitaré un minuto. Y como desde aquí, chicos, desde la afirmación, ustedes saben que el will anda auxiliando, entonces, ya van a saber hacer negrefs y van a hacer questions, porque me he pasado todos estos últimos meses repitiéndoles. Entonces, ¿qué necesitamos en negrefs? Y siempre me dicen en la auxiliar. ¿Qué necesitan en questions? Primero, si es una short question, y ya me han dicho que es la auxiliar. Y si es una WH question, también me han dicho que se necesita primero la WH. Entonces, así de sencillo es el inglés, porque todo es estructurado igual de la misma manera, simplemente cambiando de tiempo a tiempo y jugando con los auxiliares, chicos. Es muy, muy sencillo. Y les digo, ¿se pueden ustedes deducir y armarlos sin necesidad de llegar a esos tiempos? Dice Giselle, sencillísimo. ¿Es sarcasmo, Giselle? Claro, Giselle. Ok, pensé que sí era, que estaba hablando claro, pero ya le contagié mi humor a Giselle. Ok, Giselle, good. Perfect. Entonces, vamos a continuar. Hay un compañero por aquí que se quiere unir. Humor negro, dice Ricardo. Ok, hello, Ado. Welcome. Mucho tiempo sin verte, Ado. Ok, muy bien, chicos. Entonces, let's continue. Vamos a continuar con la siguiente, the next one. Who wants to do the next one? Tengo por ahí a Sonia. Creo que ella levantó la mano. A ver, Sonia. Si me respetas, te respeto. If you respect me, I respect you. Ok, yes. If you respect me, I respect you. ¿Qué gramática será esta, chicos? ¿Les suena? Creo que lo hemos visto en algún en vivo. Cher, ¿es un condicional? Yes. Es un condicional. Pero no sé cuál. Es un condicional. Es el zero conditional. La if clause y la main clause, todos los condicionales tienen dos cláusulas, chicos. Solamente que, depende qué condicional, las cláusulas cambian de tiempo porque expresan ciertas cosas. Entonces, en el zero conditional, las dos cláusulas están en present. Las dos tienen que estar en present. Y si lo analizamos, cumple. Miren, la if clause tiene el presente, sujeto, el verbo en presente y el complement. Y la cláusula principal tiene el sujeto, el verbo en presente y el complemento. Y suena así. Si me respetas en presente, no estoy diciendo me respetaste o me respetarás. Estoy diciendo me respetas en present. Si me respetas, te respeto. Y este es un zero conditional, chicos. Y lo armaron sin necesidad de haberlo visto. Nosotros no lo hemos visto en este curso. ¿Qué? Entonces, lo pudieron armar sin necesidad de hacer la estructura. Diste, no tenía idea, pero no estuve tan perdida. Ok, muy bien. Let's continue with the next one. La siguiente, ¿cuál era, chicos? Los vecinos están preparando la ensalada. Muy sencillo esto, chicos. Todas las, yo las voy a empezar a estructurar así con mi sujeto, bebé, complemento. Y de ahí van a salir los auxiliares, si es que son requeridos. Y pues, al final vamos a ver qué tiempo es. A ver, chicos, entonces tengo a Minerva with the hand up. Con la mano arriba, Minerva. Yes. The neighbors are making the salad. The neighbors are making the salad. Subject, verb, complement. Ok. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo todos o alguien que diga, no, así no es, es de esta manera? Creo que no. Si alguien se opone, que hable ahora o calle para siempre. Dice Giselle. Ah, no. The neighbors are prepared the salad. Por ahí, Ricardo. Ok. Muy bien. Vamos a revisar, chicos. El sujeto, pues ya tengo los vecinos. Right. Los vecinos. Mi verbo, cuando digo que están preparando, pues ahí tengo el están y tengo el preparar. Entonces tengo al verb y tengo el preparar, ¿verdad? Pero mi verbo principal es el preparar, preparando. Entonces, como dijimos, puede ser make o puede ser prepare. También se puede utilizar prepare, prepare o make. Haciendo la ensalada, preparando la ensalada. Muy bien. Entonces, mi verbo es make. Yo tengo que lograr que mi verbo suene así, preparando, ¿verdad? Preparando. Y sabemos que para que el verbo suene así, tiene que decir I-I-G. Hay veces que nos olvidamos de esta parte, de la que ahorita acabo de borrar. Porque decimos, ah, pues mis vecinos, el verbo es make, preparar o prepare. Y luego la ensalada. Ah, ya lo tengo. Y le tengo que agregar el I-I-G para que diga preparando. Pero a veces se nos olvida esto. ¿Qué pasa si yo nada más dejo el sujeto, el verbo y el complemento? Va a decir los vecinos preparando la ensalada. Entonces nos va a estar haciendo falta algo, ¿verdad? Están preparando la ensalada. Entonces sabemos que el están, pues es el verb y al final de cuentas. Solamente que aquí el verb y pues estaría funcionando como auxiliar, chicos, para que el verbo tenga sentido. Porque esta forma del verbo en el I-I-G ya no tiene sentido solita. Por eso es que se auxilia del verb y para que tenga sentido. Y hace ratito les dije, el simple present y el past no necesitan auxiliar en la afirmación porque tiene sentido. Pero ya a partir de los continuos o del futuro que ahorita vimos, de los perfectos, ya va a entrar algo entre el sujeto y el verbo porque estos tiempos requieren al verbo de esta manera o en pasado participio. Por eso es que ya vamos a empezar a ver quiénes entran aquí en medio del sujeto y el verbo para que tenga sentido la oración. ¿Me explico, Ricardo, por qué no puedes poner nada más prepare o make? Más o menos, teacher, pero ahorita lo entiendo. Bueno, ahorita de una vez, ¿qué te parece? Mira, prepare. Si tú dices así, the neighbors are prepared, the salad, vas a decir tal cual. Si tú lo lees, el verbo lo tienes en presente, prepare. Y los verbos en presente suenan así, los vecinos preparan. Entonces, si tú lo dejas en presente, la forma del verbo en presente, pues se va a conjugar en presente con los vecinos. ¿Y qué va a decir tu oración? Los vecinos están, preparan la ensalada. Obviamente, aquí está el error, porque tú quieres decir que los vecinos se están preparando. Entonces, para que tu verbo suene preparando, tienes que cambiar la forma del verbo del presente que la tienes aquí al presente participio, que es con el ING. El continuo, ¿verdad? Preparing, para que suene preparando. Ahora sí, los vecinos están preparando la ensalada. ¿Sí? Sí. Ok. Ya ves, y tú lo querías dejar para mañana. Dicen que no dejes para mañana lo que puedes hacer la siguiente semana, Ricardo. So, Minerva, the next one. Si no comes, te morirás. Ok. ¿Puedes repetirlo? Si no comes, te morirás. Si no comes, te morirás. es que morirás está en común sí segura yo le hago lo que tú quieras tú dime es que le puse una de al final perfecto lo ponemos tú no te preocupes si tú quieres hasta le pongo una flor ahí al lado a ver chicos vamos a analizar esto en abrir y vayan poniendo en su chat si alguien cree que es de otra manera hasta los revistas vamos a ver si es de esta manera aquí tenemos a si tú no comes porque así es como suena el presente no comes aquí le estoy diciendo no comes tú no comes y obviamente pues acá dice y si tú no comes y luego dice acá tú o ya si lo conjugamos aquí va a decir nada jesus aquí no puede decir nada porque no puede decir nada chicos no me acuerdo a quién a qué grupo le estaba hablando sobre sobre que le pedían a su mamá que les hiciera una camisa y ustedes llevaban un pantalón o algo así algo de la tela se acuerdan si fue aquí con nosotros a ok que les dije chicos de los auxiliar de los moral birds en especial de los moral birds de cuando nosotros queremos que un moral bird como este o como el can o como el should o como el más cualquiera de estos que son moral birds que al lado les ponemos a los verbos para que los modifiquen a cierto objetivo se acuerdan que les dije a ver el grillo de cricket se escucha a susana a ver susana que no se modifican exactamente dijimos chicos que cómo tenemos al verbo aquí en qué forma si yo le si yo tengo el verbo day cómo está en qué forma está en pasado fallecido está en pasado o en participio uno de los dos porque cuídense que los verbos regulares en pasado y participios son igual participios entonces están en participio o en pasado no importa eso ahorita están en pasado participio chistes de que no los tenemos de forma base entonces si estén pasado chicos y yo quiero decir que te morirás como el will va a ser su trabajo si a ella se lo pusimos el verbo en paz ya lo cambiamos nosotros entonces él no lo puede cambiar porque nosotros ya lo cambiamos a pasado cómo debemos de poner al verbo para que el will se encargue entonces de hacer el cambio que para el que está hecho el will que es hacer el verbo en futuro ricardo dice en forma base exactamente para que nosotros para que estos cuando nosotros utilicemos auxiliares chicos y no nada más del del will sino los que les puse acá el can el should todos estos sean son moral verbs que van a auxiliar al verbo para cierto para cierto objetivo pero para que cumplan con el objetivo nosotros le tenemos que poner el verbo en forma base esta es la forma base del verbo entonces así dice if you don't eat you will die si no comes morirás porque es el verbo en pasado si yo se lo si yo lo dejo aquí se va a entender que el verbo está en presente entonces y aquí dice te mueres fíjense te mueres si no comes te mueres pero yo no quiero decir que te mueres yo quiero decir te morirás por lo tanto lo debo de hacer en futuro agregándole el will you will die de morirás por ahí vi que pusieron algunos ejemplos if you don't eat you'll die i miss will no la hice sería time y es arturo y es exacto muy bien chicos entonces ese sería ahora el otro condicional fíjense otro condicional fíjense ya pudimos hacer otro condicional pero ahora no es el first condicional marta do you have a question yes teacher yo lo escribí primero en la negación y don you y estoy mal entonces va al revés yes ok a ver cómo le escribiste a lo puse en el en el en los mensajes de chiles yo escribí if don you eat you will die if don't eat you die no if don you eat you will die o sea escribí en la negación antes del you estoy mal ahí yes porque mira al final de cuentas el if esa se cuenta un conector a los conectores tenemos el when el then after before son conjunctions que se llaman conjunciones y esas las puedo las las puedo usar antes de mi sujeto para unir una idea pero yo siempre les he dicho sujeto verbo complemento y se los digo siempre chicos porque tiene un propósito eso qué pasa si yo pongo el auxiliar porque al de al final de cuentas aquí tengo un auxiliar tengo el don't qué pasa si yo tengo el auxiliar antes del sujeto qué tipo de oración sería ya sería question presente question sería una pregunta chicos ahí es cuestión de estructura no de tiempos eh fíjense yo les hago mucho énfasis siempre sujeto chicos el sujeto hay lo yo sujeto verbo complemento bueno voy a poner acá otro complemento para que no se confunda con ningún sujeto hay lo tacas fíjense el sujeto el verbo y el complemento esta es una afirmación una negación se compone fíjate del sujeto el verbo sigue apareciendo y el complemento también lo único que hago es que entonces dentro antes del verbo lo niego con el auxiliar que sería don't i don't i don't love the cats no amo los gatos y en preguntas pero fíjate sigue la estructura el sujeto el verbo el sujeto el verbo y el complemento solamente que la negación pues está el auxiliar antes del verbo para negarlo y en las preguntas en las questions iniciamos con el auxiliar chicos que por ejemplo diría tú después tengo el verbo lo 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 sujeto el verbo y el complemento pero que tengo antes del sujeto a tengo un auxiliar quiere decir que entonces estoy preguntando si empiezo con un auxiliar antes del sujeto estoy preguntando y depende del auxiliar que usted es el tiempo de la pregunta si aquí estoy utilizando el du entonces es pregunta del presente verdad dice amo los gatos o sea yo mismo me estoy preguntando o le estoy preguntando a alguien si yo amo los gatos le diciendo do i love the cats imagínense que ustedes no me conocen y que les digo chicos que ustedes que creen que me encantan los gatos do i love the cats entonces me van a decir yes or no verdad entonces esta sería una pregunta y en tu caso tú aparte de pregunta tienes una pregunta negativa es decir es decir no amo los gatos ya no nada más estoy preguntando amo los gatos si no estoy diciendo no amo los gatos es como cuando preguntamos trabajas esa es una pregunta afirmar se puede hacer una pregunta en afirmación trabajas pero cuando una una pregunta negativa sería no trabajas ahí le estaría diciendo don't you work entonces qué pasa si tú lo pones así lo que te decía este al final de cuentas es un conector este te une otra idea que viene antes o algo así pero después siempre tienes que sujeto verbo complemento en el caso que decimos si no comes tiene que ser una negación porque la ahí estás diciendo si no comes y cómo se arman las negaciones aquí lo tienes mira siempre va a ser el sujeto después el auxiliar que niegue al verbo y después el complemento porque si lo pones antes del sujeto entonces estarías preguntando y aquí le estaría diciendo a la persona si no comes pero ya como pregunta si no comes te mueres ¿me explico? entonces esto es algo importante chicos que a veces nosotros en español precisamente a veces nosotros en español como dominamos el idioma se podría decir nosotros incluso hablando español otros cometemos errores en la gramática y a la hora de de hablar por eso es que les digo que estuve viendo que se estaban mandando mensajes ahí que no fueran tan duros porque imagínense si en español que lo llevamos estudiando depende su edad o lo llevan hablando depende de la edad por tantos años no sean tan duros a la hora de aprender un nuevo idioma porque si en español todavía cometemos y digo cometemos porque yo cometo errores al hablar a veces pongo una cosa antes de otra pero se me entiende porque pues hablamos español pero en realidad deberíamos de expresarlo de otra manera pues es como nosotros hablamos así en español si nosotros tratamos de poner exactamente las cosas así como las escuchamos en español no se nos va a tener sentido necesitamos nosotros respetar siempre lo que les he dicho chicos a veces yo sé que que decimos es que porque me dicen del sujeto porque uno de los errores más comunes a veces que cuando empezamos a hablar chicos es que decimos les digo a alguien oye y y qué hace tu hermano este y llame me están hablando me están hablando el hermano por ejemplo pero de repente dicen a en works works y en mazda entonces como que todavía trae la idea de que se está hablando del hermano pero dentro del hermano se metieron otros sujetos se habló de otras cosas entonces es por eso que siempre antes de un sujeto antes de un verbo chicos necesitamos siempre 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 poner al sujeto y hay veces que nosotros a como les dijera no encontramos los sujetos en español en en español por ejemplo conocemos a les cuesta mucho el cambiaron cuando les digo a ver chicos y yo quiero decir que cambiaron que cambiaron las lámparas cambiaron las lámparas a veces nada más me dicen change de lamps pero digo y pero quién hizo eso porque antes del change pues no hay un hagan de cuenta que el change ahí cuando se dice en change nada están diciendo cambiar cambiar lámparas entonces para lograr que diga cambié cambiaste cambiamos cambiaron ahí es donde entre el sujeto porque ya en cuanto yo le ponga un sujeto luego luego el verbo hace esta conjugación entonces si le pongo el pronombre we por ejemplo o digo my friends and I si yo digo my friends and I pues voy a decir a mis amigos y yo a cambiamos por ejemplo cambiamos si le pongo el yo pues va a decir a cambiaste pero yo quiero decir que cambiaron chicos cambiaron como por eso ir cambiando te de ese sería el sujeto porque aunque yo les he dicho no decimos ellos cambiaron pero al ponerle leyes nosotros automáticamente nos ah ellos cambiaron así es el ellos entonces ya nada más yo cambiaron pero obviamente they change y change susana en minero por ahí habían levantado las manos bueno su mano nada más una iba a decir eso lo mismo y cuando no le ponemos el conector ¿está bien o está mal la oración? ah no es necesario yo aquí lo que quise decir chicos pues utilicé el il ¿verdad? que es la parte esta que me sobra pero yo no siempre tengo que andar usando conectores depende a lo que yo quiera decir aquí yo quise decir si no comes te mueres pero yo puedo decir te morirás si no comes lo pude decir incluso al revés te morirás si no comes entonces ahí no empezaría con el conector if ¿verdad? diría porque mi oración dice te morirás entonces ahí no voy a decir if porque ahí no hay ningún conector tengo que empezar por el sujeto ah you tú porque te dicen si tú morir die pero te estoy diciendo que morirás ah entonces lo tengo que hacer en el futuro you will die morirás if you don't eat si no comes yes yes a ver quién más había levantado la mano creo que había unas personas aquí que estaba hablando y no quería perder la edad ok entonces chicos algo muy importante Minerva no 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 te chico ok muy bien entonces ay que les iba a decir les iba a mencionar algo pero se me fue esto ahorita esto que les estoy diciendo y y estamos tomando el tiempo chicos y que lo nos decimos pues no vimos tema no fueron o no otra vez no no vamos a ver un tema y creanme que esto chicos les puede ayudar muchísimo más si logran comprenderlo que el ver algún otro tema Ok, les digo, ustedes pueden empezar a hablarlo y ya incluso brincarse la gramática, porque al ustedes identificar cómo suena, ya no van a necesitar ver cómo se estructura un presente perfecto o cómo vamos a negar un presente, un pasado perfecto con este tema. Ok, eso sería lo positivo. Lo negativo que algunos van a decir, no, Tiche, pero es que usted ya, este, pero usted ya me desanimó por tantas cosas que me dijo antes, ya estaba bien animado porque iba bien con los temas y ahora en estas dos clases ya no sé ni para dónde voy. Ok, ahora, si les pasó eso, chicos, entonces no se preocupen, porque todas estas cosas que vamos a, que les estuve explicando ahorita del tiempo y que le ponemos esto y le quitamos esto y el verbo así, lo vamos a ver. Ok, solamente que yo quería que de hacer esto, chicos, de ir por acá con los temas y llegar aquí al final de nuestra meta donde tenemos que estar, estamos acá. Yo quería, o yo pretendo que con estos temas que a veces les explico, en vez de dar tanta vuelta por acá con la gramática, vayamos recto y lleguemos más rápido. Es decir, que comprendan cosas más avanzadas sin necesidad de que me esperen o que esperemos a ver, a ir al paso que tenemos que ir con la secuencia. Y se los, y me atreví, no con cualquier grupo, chicos, en serio, no por hacerles la barba ni nada, porque pues no, no hay necesidad. Pero mi intención, chicos, es que me atreví a decirles esto a ustedes porque todos los que están aquí, en serio, todos, les digo, les doy ese potencial, ese potencial de lograr entender esto y ya algunos lo han demostrado. Por ejemplo, les dije a esta persona que mandó las oraciones y las tuvo casi todas bien, solamente hay salvo unas dos palabras de vocabulario, algo así, como en la preposición que utilizó for en vez de by. Pero esto es algo mínimo a lograr, este, armar una oración de passive voice o de active voice, que hay personas que a lo mejor, este, en dos años, en un año, que todavía no han llegado ahí, todavía no la van a, no la saben armar. Y sería muy complicado. Y ustedes ya la pudieron armar, sin necesidad de verlo, Vicente. Entonces, por eso se los dije. Pero si les causó mucha confusión y mucho de, que los desanimé, entonces no se preocupen. Les digo, vamos a recorrer todo ese camino, un poquito más lento, pero lo van a entender entonces de la otra parte. Y los que sí les sirvió, pues qué bueno eso, chicos. Pero no lo sientan como tiempo perdido, porque realmente no es como tiempo perdido, sino realmente esto les puede ayudar muchísimo más que ver un tema gramatical, chicos. Entonces, pero ya también no me voy a enfocar nada más en esto. Obviamente, necesitamos ver los temas y ya es, esta es el último, la última clase que nos enfocamos a ver los temas gramaticales desde otra forma y no en la típica forma de la, de el uso, de la estructura y de cómo ir el perro, sino tratar de armarlos a cómo sonaba su forma. Dice por aquí, déjenos ver vos, teacher. Vi su video cuatro veces. Ok, muy bien, chicos. Ok, entonces, para sacarle provecho también a esto, ¿saben nos las terminamos o si ya las terminamos? Nos faltan, ¿no? Ah, nos falta. Nos faltan dos. He pensado sobre mi futuro, chicos. Vamos a esa. Dice, la clase está super, teacher. No esperé de tiempo. Thank you, Minerva. Yes. Excelente. Muy bien que lo vean de esa manera, chicos. Este, a ver, entonces, la siguiente. He pensado, he pensado sobre mi futuro. Y este es interesante, es interesante. A ver, Ani. ¿Todo están de acuerdo, chicos? ¿Todo están de acuerdo, chicos, sobre mi futuro? ¿Todos están de acuerdo con esto? ¿Minerva? Sí. Yo lo tengo, pero sin la A. Nada más lo tengo como I have talked about my future. No sé por qué puse la I have talked about. Es que iba a poner A, about, pero me había faltado el thought, entonces por eso dejé el A. Es de esta manera, I have talked about my future. Creo que por ahí alguien vi que puso I have talked about my future. Creo, ¿eh? Yo, teacher. Yo lo puse así. Ok, chicos, fíjense. Y este es muy interesante. Aquí el thought, el thought, chicos, significa pensar. Bueno, el think viene del verbo think, pensar. Entonces, la forma del presente pues es think or think, si es tercera persona. El pasado es thought. Entonces, si yo lo conjugó en presente, I think va a decir pienso, ¿verdad? Pienso. Ahora, si lo pongo en pasado, ¿qué va a decir? Pensé. 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 Exactamente, pensé. Y si lo pongo en participio, va a decir pensado. Pensado. Perfecto. Y entonces, dicho eso, van a decir, profe, pero ¿cómo voy a saber si es pensé o es pensado si ambos se si ambos se escriben igual? Pues, aquí precisamente ustedes mismos dieron dos oraciones en donde una es pensé. Bueno, pensar en donde un está en pasado y un está en pasado participio. ¿Y qué es lo que nos va a indicar si está en pasado o en pasado participio, chicos? Pues, el auxiliar. Como aquí tenemos el verbo thought, ustedes van a decir, ah, pero el thought es pensé o es pensado. Ah, pues aquí es pensado porque si aquí dice pensado, tiene que haber el auxiliar para que le ayude porque acuérdense que las formas del presente participio que es el ING y el del pasado participio que son cuando suenan pensado, dormido, escrito, enviado, hablado, necesitan auxiliares. Entonces, aquí sabemos que está el participio porque está el auxiliar entonces aquí dice he pensado sobre mi futuro. Pero acá, como no hay participio, entonces se toma el thought como pasado. Y aquí dice pensé sobre mi futuro. Que ambas oraciones están correctas. Porque volvemos a lo mismo y podemos comprobar lo que siempre les he estado diciendo. En el pasado, como si hay forma del verbo en pasado, pues tenemos al sujeto, al verbo en pasado y el complemento. En los participios, ellos no pueden aparecer solos en la oración porque su forma no les permite tener sentido. siempre se van a apoyar de un auxiliar que en este caso es el hub o puede ser el verb como auxiliar, pero esa sería una passive voice cuando se utiliza el verb sería passive voice. Cuando utilizamos el auxiliar hub serían tiempos perfectos. ¿Ok? Entonces, vámonos con la última. La correcta entonces quedó, chicos. I have thought about my future. Porque era lo que queríamos decir. He pensado, no quería decir nada más pensé. Marta. They will be waiting for you in the bus station. A ver, they will They will be waiting for you in the bus station. For you at the bus station. ¿Cuál era la original, chicos? No me acuerdo. ¿Estarán esperando? ¿Estarán esperándote? Estaban. Estarán. Ok. Estaban, teacher. Estarán, ¿no? Yo según tengo. Estarán. Estarán. Estarán esperándote. Estarán esperándote. Esperándote. Ok, perfecto. Vamos a analizar esto y con esta nos despedimos, chicos. La última y nos vamos. Como dije en la cantina el viernes. La última y nos vamos. So, aquí dice estarán, ¿verdad? Entonces, si yo pongo el sujeto hay, pues, va a decir estaré. Si pongo ella, va a decir estará. Si pongo we, va a decir estaremos. Entonces, el único sujeto que me ayuda a decir estarán, pues, es el de ellos. Ellos estarán. No sabemos a qué se refiere con ellos, quién es en realidad, pero pues sabemos que es ellos. They. Entonces, muy bien. Tengo mi sujeto, chicos. Lo que siempre les he dicho, el sujeto. Después, vámonos con el verbo. Estarán. Pero también tengo esperán, esperar o estarán, ¿verdad? El verbo principal, pues, obviamente es waits, esperar. Y luego también dice estarán. Pero antes del esperar está el estar. Y luego ya tengo a a tíos, esperándote a ti en la central de autobuses. Entonces, aquí es donde tenemos que poner atención. Para lograr que, si yo digo they are, va a decir ellos están o ellos son, ¿verdad? Para lograr que diga estarán, pues, hay que dejarlo en futuro. Por lo tanto, pongo el will como auxiliar y el verbo que necesito que quede en futuro, pues, es el be, que diga estarán. Pues, aquí lo pongo. Y como dijimos, cuando utilizamos los moral verbs, requerimos a los verbos en forma base. Por eso es que no pongo el are, chicos, sino pongo el be, porque tengo al moral verb will. Entonces, ya aquí dice estarán. Muy bien. Y ahora mi verbo esperar. Si yo lo dejo así, wait, pues, va a decir estarán. Y como si lo dejo en wait, nada más en presente, pues, va a decir estarán, esperan. Y pues, no. Quiero que digan esperando. Pues, le agrego el ing, que lo hicieron muy bien aquí. Entonces, they will be waiting. Y acuérdense que yo les digo que el wait no decimos wait me o I wait you. Siempre que vamos a poner a quién se va a esperar, tenemos que utilizar la preposición for. Wait for. Wait for me. No decimos wait me. Tenemos que decir wait for me. O espera el autobús. No decimos wait the bus. Decimos wait for the bus. Entonces, por eso es que dice aquí for you. Aunque no tenga sentido para nosotros en español, pero así se tiene que utilizar. Entonces, estarán esperándote en el, en la central de autobuses. Y ahí está, chicos. Muy bien. Y este, ¿qué tiempo creen que sea? ¿Qué tiempo presente perfecto? No. Es un futuro, pero no es un futuro común, chicos. Es un futuro continuo. Un futuro continuo. Ok. So, Marta, you have a question. Sí, en la preposición yo puse in y usted puso at. ¿Cuál es la diferencia entre usar esa? Porque no sabemos exactamente en dónde va a estar, si adentro o afuera, o es la que se tiene que usar por default. por ahí va. Chicos, hay muchas dudas entre el in y el at. Y no nada más porque nos ayuda porque hay preposiciones de lugar, hay preposiciones de tiempo, hay preposiciones of time, movement, también hay de movimiento. Cuando utilizamos las preposiciones in y at para hablar del lugar, de, ¿cómo se llama? De una preposición de lugar que la estamos utilizando para expresar el lugar de algo, la ubicación, la diferencia entre el in y el at es que el at lo utilizamos en lugares generales. Por ejemplo, she's at the school. Aunque muchas veces decimos she's in the school. Pero lo correcto es decir, she's at the school. Entonces, para lugares públicos generales utilizamos el at. Por ejemplo, she's at the park en vez de she's in the park. Y también cuando no se tenga, por ejemplo, nosotros en español, chicos, decimos está en la ventana. ¿Verdad? En español decimos está en la ventana. Por lo tanto, nos sonaría más como el in, por ejemplo, ah, en la ventana, pues, in. O incluso el on, porque me dijeron que es sobre la superficie. Pero, ¿qué tal si yo, si el perro no está ni siquiera en la parte de adentro de la ventana? Ni siquiera está sobre la ventana. O sea, que está en la ventana ahí, en la ventana. Ahí es donde utilizamos el at. Porque no está dentro. Entonces, no podemos utilizar el in. Aunque el at se interpreta como para. Entonces, decimos she's at the school. I'm at home. At the hospital. Por ahí va, entonces, eso, Marta. De hecho, las vamos a contrastar. Las prepositions, el in, el at y el on. Las vamos a contrastar cuando las utilizamos del lugar, cuando las utilizamos de tiempo, de movimiento. ¿Ok? Ok, teacher. Thank you. Ok. So, we finished for today, guys. We finished for today. I'm sorry. Lo siento por hacerles pasar estos días tan difficult. Pero, como dicen, al toro por los cuernos, chicos. Hay que hacerlo de una vez. But, we finished for today, guys. Thank you so much. I don't know if you have any questions before we go. Dice, vale. Ok. So, we finished for today, guys. Thank you so much. And, I see you the next class. Les voy a enviar una activity. A ver, déjenme ver. Sí, ya sé, chicos. Ya sé que, ya sé que les voy a dejar para aprovechar esto. Les voy a mandar, les voy a mandar 10 verbos para, no, 15, porque van a tener más días. 15 verbos, 15 verbs. Y, yo les voy a poner el ejemplo de cómo suena en infinitivo, de cómo suena en present, en past, cómo suenan en participio, en presente participio y cómo suenan en past participo. Y, ustedes van a hacer una tabla con cada uno de esas formas y quiero que los verbos los traduzcan a cómo suena en cada tiempo. Y los vamos a revisar para entonces acostumbrarnos a ver cómo suena en cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, esa va a ser su homework, para la próxima clase. Muy simple para aprovechar esto, sacarle provecho a esto que estuvimos viendo el día de hoy. So, thank you guys, thank you so much for your time and I see you the next class, guys. Thank you, thank you so much. Goodbye and take care. Thank you, teacher. See you. Bye, teacher. See you. Take care, guys. Bye, teacher. Bye, teacher. Goodbye. Bye.